Hola mi gente, si están a dieta y quieren bajar de peso, es el momento que cambies tu pan por uno de quinoa. Es una receta fácil y está hecha al sartén. Para eso en un plato echamos un huevo, esto lo batimos muy bien, luego le echamos tres cucharadas de harina de quinoa, luego le echamos una cucharadita de polvo de hornear, un toque de sal, echamos un toque de orégano también, lo mezclamos, luego en la sartén le echamos un chorrito de aceite de oliva, lo esparcimos con una brocha, echamos la mezcla, todo esto debe estar a fuego lento por unos 5 a 6 minutos. Cuando sea listo le damos su volteadita y lo colocamos por unos 2 minutos más. Este pan nos va a salir buenazo, más bien lo podemos acompañar con palta, queso, lo que ustedes tengan. Yo le voy a echar dos rodajas de queso, rodajas de tomatito también, un toque de sal y sale buenazo. Más bien suscríbase a mi canal de YouTube, estoy con VladimirSid26 y todas mis redes sociales.